El Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Magdalena recibió un reconocimiento del Instituto Nacional de Salud por su aporte al seguimiento y diagnóstico de nuevas variantes de COVID para contener la emergencia sanitaria. En el laboratorio tenemos dos funciones principales. La primera es el apoyo a la Red Nacional de Laboratorios para el Diagnóstico de Biología Molecular para el SARS-CoV-2. Y la segunda, digamos, gran actividad que trabajamos es también a través de la Red Nacional de Genómica, hacemos la secuenciación de las diferentes variantes que están circulando en la región. Ahora pues ya estamos un laboratorio mucho más fortalecido, estamos haciendo genómica, algo que no hacíamos antes de la pandemia. Esto nos va a permitir continuar no solo con la vigilancia genómica de SARS-CoV-2, sino de otros patógenos importantes para la región. El reconocimiento fue entregado en el Distrito de Bogotá por el Ministro de Salud y Protección Social, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, la directora del Instituto Nacional de Salud y la delegada de la Organización Panamericana de Salud en Colombia durante la inauguración del Laboratorio Nacional de Genómica. A partir de este reconocimiento nosotros esperamos seguir transformando, digamos, todo lo que es investigación aplicada para el entendimiento de la epidemiología de las diferentes patologías que nos va a permitir precisamente lograr blindar un poco más la salud pública de la región. Con esta vigilancia genómica pues se ha logrado, digamos, conocer el origen de las diferentes variantes y pues esto ayuda a la contención de la pandemia. Este laboratorio de Unimagdalena es miembro del programa de caracterización genómica de SARS-CoV-2 y desde su funcionamiento en 2020 ha apoyado el diagnóstico del virus con más de 15.500 muestras procesadas en el departamento del Magdalena y la secuenciación de variantes con más de 700 muestras para su identificación. Aún más incluyente e innovadora.